Chicos ya tenemos todas las recompensas oficiales de la Free Fire League, la gran final de la Free Fire League, todas las recompensas oficiales y gratis Tenemos la primera recompensa por las 250 mil vistas simultáneas, 10 tiques de oro royal y de arma royal Tenemos por las 500 visualizaciones simultáneas, 10 tiques de look royal diamante y de incubadora Tenemos por las 700 mil visitas simultáneas, tenemos la opción de escoger un emote de cualquiera que estén aquí Y también cualquier pared look que están viendo por aquí, vamos a poder escoger solamente una de cada una Tenemos el premio de un millón y es que estarán regalando a la personaje de Shiny, unos dicen que es mejor que a lo con su paquete completo Por último van a estar regalando 10 tarjetas de Crea tu mapa más a Tiburón Sim Para aquellas personas que no sepan cuál es esta skin, se las voy a estar dejando por aquí en pantalla El paquete de Tiburón Sim lo estarán regalando de manera gratis siempre y cuando lleguemos a 1.5 millones de visitas simultáneas en la gran final de la Free Fire League Todo esto ya ha sido oficial, lo pueden checar en las plataformas oficiales de Free Fire Latam Así que chicos, ¿ustedes qué opinan de estos premios?